El modelo que tenemos implantado de cuidados paliativos pediátricos, que es la atención de un equipo interdisciplinar que atiende a niños con cualquier enfermedad 24 horas al día, no es un modelo que me haya inventado yo, es un modelo que recomiendan todas las sociedades internacionales, pero que nosotros hemos tenido el privilegio de poder hacerlo realidad en el sistema público sanitario de la Comunidad de Madrid. Los pilares de este modelo son, en primer lugar, el niño es una persona, por tanto, sufre por muchas cosas y un solo profesional no es capaz de dar respuesta a todo lo que necesita, tanto el niño como la familia. Por tanto, se necesita un equipo para atender lo físico, lo espiritual, lo psicológico, lo social, todas aquellas cosas que al niño o a su familia les hacen sufrir. El segundo principio en el que nos basamos es, lo importante es preguntarse qué es lo bueno para el niño y en función de eso se toman todas las decisiones que se llevan a la práctica de los tratamientos que se hacen o que no se hacen en función de lo que el niño necesita y la familia puede asumir. Y el tercer principio que nosotros aceptamos es, la muerte es un hecho natural de la vida, por tanto, ni se adelanta la muerte ni se prolonga la vida indebidamente. Acompañamos el proceso de fallecimiento, pero lo más importante de todo es que nos ocupamos de la vida de los niños. Para las familias a veces les preocupa cuánto van a vivir y lo que nosotros les decimos es, no nos importa el cuánto, nos importa el cómo, de eso nos vamos a ocupar para que vida con plena intensidad. Bueno, yo soy un privilegiado en mi trabajo porque aprendo de la fragilidad de las personas y especialmente en el mundo de los niños y de la pediatría aprendemos cosas tan básicas como que si un niño, un recién nacido sano, nadie le cuidara, se moriría y se moriría no por ser enfermo, solo por ser un ser humano. Eso quiere decir que la vulnerabilidad, la fragilidad, forma parte del ser humano en su esencia. Y aprender eso, incorporarlo y vivir con ello, eso es una riqueza y nosotros en eso somos unos privilegiados. La humanidad es la atención a las personas. Para mí, humanidad es tratar a cada uno como persona, como persona empezando por respetarle, llamarle por su nombre, reconocerle como distinto y ponerme a su servicio para dar respuesta a sus necesidades.